Saludos a los lectores y seguidores del Heraldo, yo soy Javier Mendoza y nos encontramos en un nuevo encuentro EH en esta ocasión con la cantautora Kani García. Hola Kani, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí compartiendo un rato, pasándome al adivino. Bueno Kani, son cinco nominaciones las que tienes este año a los Grammy Latino, álbum del año, canción del año, grabación del año, mejor canción tropical, álbum, doctor, háblanos de todo eso y aparte pues tienes un éxito que está sonando en radio y está pues con mucha fuerza en las plataformas digitales que es Titanic. Mira, estoy viviendo un momento bien feliz de mi carrera y lo único que me entristece es no poderlo compartir con el público de frente, porque realmente es como lo que da rabia, me encantaría poder vivir todas estas cosas en un escenario y gozármelas con ellos porque es al final con quien uno camina, pero eso no le quita que lo estoy viviendo con la intensidad que merece porque son cinco nominaciones hermosas. Es un disco que llegó sin previo aviso, que lo creé en medio de una pandemia loca, con invitados de lujo que estaban en las mismas que yo, con el calendario limpio por las razones obvias y con todas las ganas, pero sin la oportunidad de poder ir a un estudio de grabación, así que todo lo hicimos desde casa. Entonces creo que es una alegría, obviamente una alegría de todos, o sea, del conjunto de todos nosotros y es una alegría colectiva. Entonces estoy muy feliz de que no ande sola yo en disfrutarme estas nominaciones. Aparte nominaciones particulares como es el caso de Canción Tropical. Mejor Canción Tropical cuando no soy un artista que hace música tropical y que me encanta hacerla a modo de experimento, pero cuando pasan estas cosas me las disfruto y qué mejor que disfrutármelas con alguien a quien quiero tanto, como es Carlos Vive. Y así pues con cada una de las nominaciones me las gozo mucho, pero claro, sin quitarle mérito a lo que estoy viviendo también, que es la salida de un sencillo que ya llevamos más de 20 millones de views en YouTube, cosa que es muy loca. Y que cada vez que la gente, cada vez más gente se sube a esta canción Titanic y me encanta andar de la mano de alguien como Camilo, que me irradia tanta, tanta cosa bonita, que tiene tanto talento, que está creciendo tanto y que, y que nada, que él también pues decida compartir conmigo todas las cosas bonitas que le van sucediendo. Así que estoy viviendo un momento muy, muy, muy especial. Cani, ¿cómo se dio esa conexión con Camilo? Pues mira, fue modo de sugerencia, porque primeramente fue, yo creo, debo decir que fue un gran, gran aliado de ambos que me decía, tienes que escribir con Camilo, tienes que escribir con Camilo. Y yo soy de que cuando me dicen, ve por ahí, ve por ahí, yo voy por acá. Siempre he tenido esa cosa de, de, de que me gusta yo descubrir las cosas por mí. Y sí me pasó que un día me recuerdo que una de las cosas ya comunes en la pandemia era que me levantaba, me ponía las tenis, me iba a correr, porque era como mi manera de salir de casa, aparte que siempre me gusta correr. Y me fui a correr y acababa de salir el álbum de Camilo. Y me puse a abrir el álbum de principio a fin. Y me encantó, fue para mí un viaje maravilloso, porque estaba lleno de todo un poco. No era un disco que era lo que me esperaba, que era un disco urbano. Y cuando me topo, me topo con un artista multifacético, que, que sabe decir las cosas, que es un gran comunicador, que, que lo hace con elegancia, con respeto y con mucha profundidad a la vez. Entonces ahí fui yo la ilusionada de querer escribir con él. Y me, y por eso digo, me gusta ir por acá, pero cuando siento que es por acá, lo hago de todo corazón. Y así fue. Y me senté con él, escribimos juntos esta canción a sí mismo, en un cuadro él y en un cuadro yo. Y salió esta maravillosa canción que, que desde que la grabamos en el estudio, individualmente, claramente, pues los dos sabíamos que teníamos algo grande entre manos. Y en la medida que ha ido saliendo y ha ido creciendo, nos impresiona mucho cómo tantas, tantas y tantas personas se han apropiado de ella. Y bueno, de hecho, yo recibo tantos covers diarios de la canción, tantos comentarios de ella, que estoy bien agradecida. Es que es una canción que es bastante íntima. Es, bueno, como, como lo dice, es como el Titanic, pero es en ese momento en el que la relación está llegando a ese punto en el que se está prácticamente hundiendo y uno espera, y las expectativas son realmente diferentes. Uno pues se imagina con esa persona viejito, pero lastimosamente las cosas no llegamos, no llegamos. Entonces se hunde como el Titanic la relación a él. Así es, así es. ¿De dónde nace la inspiración para este tema? Pues mira, yo realmente empecé a, con Camilo me daba un poco de trabajo el imaginarme, como no sabía qué iba a pasar con él, el imaginarme empezar de cero en una videollamada sin una idea. Así que un par de días antes yo le compartí un par de melodías y él me contestaba con otra. Y era una melodía movida, no era lenta, no era una balada. Y yo recuerdo estarla tocando con la guitarra y cantarle el comienzo de la canción, pero con ritmo. Iba por ahí, no era, tú no me has dicho que te vas y yo que ya lo siento. No era eso. Entonces recuerdo que yo traté por todos los medios de no hacer una balada porque, claro, quería balancear el álbum y quería tener como de todo un poco y sentía que ya tenía las baladas. Pero bueno, como suele suceder, la música es quien va dirigiendo a uno. Tú sacas el velero, pero el viento a donde vaya es a donde tú vas. Y la canción iba por ahí. Entonces empezamos a hablar de qué queríamos hablar en la canción. Y a veces hablar de las despedidas es un tema que ya se ha buscado, o sea, se ha hablado tanto de él que para mí era, yo le digo a él, porque sería bonito y los dos empezamos a hablar de lo bonito que es hablar de lo que la gente no quiere, de ese justo momento antes de que todo se eche abajo, de que todo se desborone. Y de eso casi no encontramos canciones. Por eso a mí me encanta cuando encontramos un huequito de algo que quizás ni tú ni yo nos habíamos fijado que no hay una canción que hable de eso o no la hemos encontrado o hay poca. Y para mí es una canción que logra eso, que logra hablar cuando uno no quiere hablar. Logra expresar cuando el momento donde tú no te atreves a expresar porque crees que si dicen el otro ya se va a ir y te da pánico y le tienes un miedo terrible a ser el primero que abre la boca porque sabes que eso va a provocar que ya es inminente lo que viene abajo. Y bueno, así fue que arrancamos un poco a ir desenvolviéndonos en la canción y descifrando cómo se iba a desarrollar. Y sí fue idea totalmente de Camilo el poner, y yo que nos vi como los viejos del Titanic. Y yo recuerdo que le peleé mucho por la frase porque le decía que no era algo que yo, Cani García, cantaría jamás. Yo le decía que me sentía súper extraña diciendo esa frase y me decía tú vas a ver. Y nada, es lindo cuando uno va ciegas con las personas que sabes que te debes de dejar llevar porque tienes una intuición adentro que te van a llevar a un lugar que no hubieses llegado si no hubiera sido por esa alada de brazo de ese amigo que lo hace con seguridad, con amor y con respeto. Y hoy estamos disfrutando de todo ese encuentro tan lindo. Cani, en medio de la cuarentena, o en medio de todo este aislamiento, sale Mesa para dos. Un álbum que es bastante íntimo también, porque lo podemos ver como el artista, el espectador del otro lado de la pantalla, precisamente en una mesa, que es la virtualidad, para los dos. Como tú dices que estás en un momento ahora muy especial, pues estás, digamos, recibiendo muchos reconocimientos por todo este trabajo, pero no lo has podido compartir, digamos, con tus seguidores. Sí. ¿Cómo te sientes en medio de esta cuarentena y qué esperas para después de ella? Mira, me siento realmente como en una montaña rusa. No sé si ustedes también dicen montaña rusa. Sí. Un rollercoaster, o sea, tengo mis días donde soy la mujer más feliz del mundo, donde me creo todo lo que me está pasando, y tengo días donde digo, ¿cuándo esto va a acabar? ¿Hasta cuándo? Porque llevo toda una vida, o sea, no una vida, pero llevo 13 años montada en aviones, viviendo realidades diferentes, conociendo culturas distintas, estando muy poquito en casa, y de momento estar todo el tiempo en casa con la incertidumbre de que las personas que más veían eran mis músicos y ahora son las personas que menos veo. Con que he ido a Puerto Rico poco, pero he ido, me he podido despedir de mi mamá sin saber cuándo vuelvo a verla. Es mucha incertidumbre, y para mí lo que intento es estar a flote en esos días malos, porque tengo mis días malos y me los permito. Pero yo creo que lo que más me enfoco es no parar de hacer música, que cuando todo esto acabe, claramente podamos encontrarnos, porque va a haber muchas razones para encontrarnos. Van a haber innumerables canciones, éxitos, y bueno, y nuevas historias que relatar, y yo creo que eso es lo que me hace mantenerme caminando hacia adelante. Dani, imagino que todo este tiempo también estás componiendo, y por eso dices que van a salir innumerables canciones ya después de todo este proceso. Sí, estoy escribiendo, no sé, no creo que, no quiero matar todavía este disco, porque creo que nos toca, todavía llevo dos sencillos, nada. Entonces creo que probablemente hasta casi el verano del año que viene voy a defenderme eso para dos. Y ahí pues espero tener, de la música que estoy haciendo, pues preparada, a ver hacia dónde voy, y ya veremos. Pero sí estoy muy clara también de que, no sé, que quiero darle un poco de pausa a la parte de escribir, porque creo que me esforcé un montón en hacer un disco en velocidad a lujo, o sea, en un mes, y por eso me parece también importante y justo el vivir y absorber todo lo que estamos pasando para sentarme a escribir desde otro ángulo, desde otra perspectiva, desde otro estado anímico. Bueno, como artista, ¿cómo crees que va a cambiar todo el panorama musical cuando pase esta pandemia? Pues mira, me encantará pensar que vamos a volver a los conciertos multitudinarios, porque son necesarios. O sea, a mí me encantaba el que se parara al frente a alguien bien alto, que no me dejara ver, y que yo mencionara hasta a la madre que lo parió, porque quiero que se mueva, sentir el sudor del que tenía al lado, gritar que el artista, o sea, a mí esa locura de ser espectadora o de estar en el escenario con toda la gente, que yo decía, casi no me oigo de cómo gritan. Yo creo que espero que esto regrese y que, bueno, que encuentren obviamente una vacuna para esto, porque lo veo complicado, si no, porque van a seguir habiendo nuevas olas. Pero, claramente, creo que también van a haber muchas cosas que no van a regresar. Estas cosas de las entrevistas de este formato, creo que en muchos de ellos me parece que va a permanecer, y que ayuda también a nosotros como artistas a poder estar en un día, en un montón de ciudades, en un montón de países. Así que me imagino yo que caminaremos hacia un mundo donde algo de esto se quedará, y evidentemente donde grandes cosas que teníamos regresarán. Este proceso, ¿qué le ha enseñado a Cani García? A mí me ha enseñado a revalorar lo que le había quitado un poco de lugar, como es los amigos, como es las amistades, la familia, lo que daba por sentado. Porque siempre estaban ahí, decía, bueno, tengo esta gira, no, no puedo ahora para el cumpleaños de este, no puedo ahora para la boda de este, no puedo estar en este día importante, porque siempre estaba en prioridad mi trabajo. Y creo que hoy en día es lo más que uno extraña el poder ver a la gente que uno quiere y abrazarla. Creo que eso es algo que me ha cambiado un poco. Por otro lado, el valorar lo más sencillo, como un día en casa, decir hoy, me voy a poner a cortar el césped yo, no voy a llamar a nadie, lavar mi ropa, hacer mis cosas. Hace mucho tiempo yo había dejado de hacer eso porque, no por grandes lujos ni nada, porque no tenía el tiempo para poder hacerlo, siempre tenía que ocupar a alguien. Y ahora poder regresar a eso me fascina. Yo creo que es un poco, he tenido que volver a la raíz y me lo he disfrutado un montón. Y ojalá y cuando regresemos a lo que antes éramos, pues todavía pueda tener un poquitito de tiempo para hacer estas cosas que me disfruto cantidad, como cocinar en casa, como poder hacer una promo y sentarme a almorzar en mi hogar, me parece maravilloso. Y es que este tema de la virtualidad, como tú lo dices, digamos, nos ha enseñado un poco, a ser un poco más ágiles con respecto al tema también pues de las entrevistas. Pero no creas, también nos hace mucha falta hacer esas entrevistas presenciales con el artista al lado. Pues no es lo mismo, uno ahí lo tiene cerquita, está ahí como percibiendo lo que siente. Totalmente, sí, hay una cuestión del tú a tú y de la mirada de frente y de las cosas intangibles que están ahí y que solamente cuando uno está de cara a cara uno las percibe. Entonces creo que también eso es importante y necesario. Yo creo que va a ser, como dije, una combinación de ambas cosas. Bueno, Cani, ahora ya pues para cerrar, una invitación a todos los lectores y pues seguidores de Leraldo para que escuchen este nuevo álbum, para que estén ahí también pegaditos a lo que va a ser la ceremonia de los Grammy y bueno, pues a escuchar la canción Titanic que hace junto a Camilo. Claro, bueno, un abrazo muy grande a todos los lectores y las lectoras de Leraldo. Saben que se les quiere mucho, que se les agradece un montón todo el respaldo durante todos estos años. Tengo esta canción que me hace mucha ilusión que sigan haciendo suya junto a Camilo, colombiano, que sé que también quieren mucho, que se llama Titanic. Y bueno, este 19 de noviembre, ustedes prendan todas las velas que tengan y ahí me ponen presente para ver cómo nos va y estén pendientes que la noche de los Latin Grammy va a estar espectacular. Así que cuento con ustedes siempre. Va a ser con una mesa, pero no para dos, sino para millones de personas y que vamos a estar contados. Para todos los que quieran llegar. Bueno, Cani, muchas gracias. Que pases un excelente día y pues éxitos en la ceremonia de los Grammys y que sigas triunfando con Titanic. Gracias. Un besote grande. Gracias por este ratito. Vale, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.